I can throw the signs in it I can throw the signs in it Please tell me out the fucking box Hey guys, this is Sam, my name is J C-C-C-O-T-P-DEM How much? We're back, I know we had a week that we didn't do videos, but we're back You understand me? And soon with a couple of things that I'm going to do we're going to do videos almost every day so that you're active And one of the ways I'm going to do videos every day, it's the following way instead of working so much, I'm going to do every day, I'm going to do a couple of cool promotions to the channel so I work less, and it's a good way and I work less, because if I do a promotion to this channel, you understand? There are more videos for you! So we're talking about promotion You know what I'm saying? There's an artist, you know what I'm saying, called Agua, and this is that he has a theme called My Art, I'm going to present a piece I'm going to present a piece of the song so if you like it, you can take it check it out! Let's go! Oh yeah! Mucho, muchas sombras, mucho cualto El maestro en lo que hago, ese mi trabajo Ese, ese mi trabajo Lo que necesito ganando todo el mundo el pal carajo Ese mi trabajo, ese, ese mi trabajo Muchas sombras, mucho cualto El maestro en lo que hago, ese mi trabajo Ese, ese mi trabajo Vayan a ver ese video, comenten Yo quiero que ustedes comenten Vayan a ver videos Denle like Comentenme en ese maestro video, coño Porque yo voy a ir después Eh, eh, eh Yo voy a ir Y yo voy a ver cuáles son los risitos verdaderos Que van, ustedes pueden comentar Y ustedes pueden dar su opinión de la canción Si a ustedes les gusta la canción Y toda la vaina Usted se pueden suscribir, tú me entiendes? Ahora, para mi gente dominicana Este tigre ha colaborado con Domi Tú me entiendes? Este tigre ha colaborado con Shadow Shack Miren esta vaina I'm from the hood En mi barrio se prende la hora que sea Swagger, roca, weah De lo que yo hago, tú no tienes ni idea Fumando y singando yo estoy Encima de la soltera Traqueteado yo estoy Seguido en algo cuando amanecía Son cosas comunes y corrientes Son parte de la vida mía, mía Así que si a ustedes les gusta Vayan allá, denle like Comenten en su maldito video, coño Suscriban en su maldito canal, coño Y sepan que esto es algo que si yo hago mucho Le beneficia a ustedes Porque entre más yo hago esto Más videos yo hago para ustedes, coño Y si usted es un artista Y usted quiere que yo le promocione algo El e-mail para promo está en la descripción Ahora, tengo que avisarle Yo no sé que respondo esa vaina Yo tengo mi equipo de manejamiento You know what I'm saying Yo tengo una secretaria Que ella es la que responde Todo lo que tiene que ver con promoción Yo a veces lo leo Pero cuando se trata de responder Y todo eso tiene que ver con mi secretaria Pero a momenta esta maldita vaina Porque yo he hablado demasiado Ay coño Ay coño Ay coño Ay coño Yo hice una encuesta Maldita vaina Cuando yo pongo el pausa Que se pausa esta mierda Porque a veces cuando yo le doy pausa No se pausa esta vaina Pausate tu maldita mierda coño Pero para los que no entienden Yo hice una encuesta Y hice una encuesta en YouTube Y de la encuesta que yo hice había Estaba México vs Argentina Estaba Perú vs España Estaba Latinoamérica vs Caribe Y un sinnúmero de opciones Más Y esta fue la que ha ganado Por eso estamos yendo con México Contra Argentina Ahora yo no la voy a hacer toda Esta fue la que ganado Si me fui con ella Si ustedes realmente quieren más freestyle Déjenme saberlo en los comentarios Pero no lo puedo asegurar Que eso va a ser la próxima reacción ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Es el tema! ¡Literalmente! ¡Woo! ¡Es que tu vida se termina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡No se lo imagina! ¡Que quedan dos minutos Y nunca clavaste ¡Una buena rima! ¡Una buena rima! ¡Uuu! 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 ¡Um! ¡Mmm! ¡Uuu! Campeón nacional, este es el rey, le quedan dos minutos a este pobre güey, ni dos minutos, ya lo maté en línea 16. Bueno, cinco minutos, me da tan lento, quieres rapear contra el treno, está muy lento, RC, ya se te acabó el tiempo, morí con tu atuja y te podés descansar con cierto. Te quedan dos minutos de vida, cabrón, dos minutos de vida en el micrófono, dos minutos de vida en la situación, pero una eternidad como falso campeón. Amigo Me perdi No Mata los gatos me perdi me perdi Mané Ay 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 Esa va a ser la primera pregunta del video ¿Cuántos de ustedes creen que realmente Was ganó en aquella En aquella situación? Vamos a tratar de ver Yo no quiero crear una guerra entre las naciones En mi comentario Ni responder Ahí vinieron con un par de rimas fuentes Porque ese punchline estaba duro En mi opinión Y está duro porque Mi opinión es algo real No sé No voy a entrar mucho en lo que pasa Ya es el pasado Pero vinieron con dos punchlines que me gustaron Se pasó No sé, perdón Ahí Yo me siento como un dios Nada me parece Es de nosotros Te quedan dos minutos de vida Bro Aprovecha Y sacate una foto con vos Sacate foto con vos Esta histérica Creo que nota y técnica Dos minutos le quedan a esta señora histérica Y con papi de jurado puede que haya más con réplica ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿No lo dejan como? ¿Qué? ¿El público? ¿Cómo que? ¿El público lo paró? Déjame, déjame, déjame ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Dos minutos le quedan a esta señora histérica Y con papi de jurado puede que haya más con réplica ¿Me quedan dos minutos? Eso tiene que ver el público La huella del público Eso es lo que pasa cuando tú estás en casa ajena You know Eso es lo que pasa Eso es así en todo Eso es así en la música Eso es así en el deporte Like cuando tú estás jugando en casa ajena, bro Vaina, vaina así va a pasar Y se lo noto Se lo noto un poquito la frustración Ey 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 Me quedan dos minutos y puedo perder en la rima Puedo perder con vos pero no te doy cabida ¿Con cuando perdés? Lloras por 30 días Eso de ser resentido dura pa' toda la vida Yo soy el mejor, en serio que soy cabrón Tú dejas que no enciendo como si fuese carbón Me voy a sacar una foto con el voz Mi cámara no enfoca a un falso campeón Otro escala de mi viejo Diablo 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 Un falso campeón Vamos a seguir metiéndole que hago un falso campeón Y vamos a darle de nuevo con el falso campeón Y vamos a darle de nuevo con el falso campeón Coño Ey Me gusta ver eso y uno que se checa en la mano, you know what I'm saying, porque muchas veces, muchas veces, hay muchas personas que se toman esto muy pero muy personal Por favor, no lejen en nosotros, interesante No me ganan tan plástico, no me ganan tan plástico, no porque todos nosotros veo por colgantes Mi familia va a visitarte Mi viejo de jurado, mis hijos de constringantes Tengo L.P. Ven a ver como si quieres, no me tengo lo piques Cada vida que tampoco es imposible que lo puedan comparar Entonces, te juro que soy el número 10 En el Caribe dieron réplica, ¿por qué? Ah, ya lo entendí ¡Su papá está de juez! ¡Ooooh! C uma Pero me gustó que él como debió reconocimiento a eso del falso campeón. Me gustaría ver mentalmente si eso es algo que le molesta a él cuando la gente lo dice. Porque hay mucha gente que lo han dicho, hay mucha gente que sí han dicho que él no debió de ganar. Me gustaría saber si mentalmente cuando lo dice mucho más así en una batalla de freestyle. Y como que se enoja por dentro, like fuck you, no me digan esa mierda a mí ya, coño. Le molesta que le digan falso campeón al capullo, incluso se quiere ir para los puños. Yo mi campeonato lo gané con orgullo, esa es la diferencia entre mi cinturón y el tuyo. Yo pregunté, tal vez le molesta, yo pienso como que le puede molestar, pero Asesino acaba de responder eso por mí. Gracias. Dicen que los rimes que terminen por a mí, y están locos tan locos molestan hasta el TNI. Su papá está de jurado, esto dicen así, entonces me pregunto qué hacen pymes por ahí. Pymes por ahí, cómo ven a este cabrón. La verdad ya vieron que es un puto hocicón, no te gritan una rima y te sientes inferior, porque solo te diviertes con el público a favor. Con el público a favor, eso no tiene conciencia, además de que tu nivel está en decadencia. Somos amigos, no somos competencia, esto es una familia, esto es conveniencia. Ahora me dirás que soy su hijo en el sur, te sientes bueno por ganar en la Red Bull. Yo salí de mi cantón y me gané ya en Perú, fuera de Argentina, ¿cuántos has ganado tú? Cuando él dice esto, me gustaría ver estadísticamente todos los campeones que ha ganado, cada persona, y cuántos de ellos han ganado fuera de casa, y cuántos de ellos han ganado en su casa en comparación. No sé, no sé, no sé si hay un artículo que algunos de ustedes me pueden dejar en los comentarios para yo ver un análisis así, pero sería muy interesante. A ver qué tan a favor es, es estar en tu casa. Eso es una rata, una rata, topa que se las escribe, se escribieron todas las rimas, acá mismo las escriben, yo soy campeón en mi país, eso lo tengo presente, te presto el cinturón para que veas cómo se siente. Mmm, damn, el tigre lobo hasta la cara le vibró ahí. Uff, Jesus Christ. Él se desahogó básicamente, pero tú lo ves en la cara. Uff, mira cómo vibra, bro. Yo soy campeón en mi país, eso lo tengo presente, te presto el cinturón para que veas cómo se siente. Mmm. 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 Y eso de que la rima como que se lo escribieron, me imagino yo que él lo dice, porque muchas rimas de ellos que son similar y que están atacando el mismo, like, como el mismo tema, como están atacando la misma cosa, el mismo objeto, el mismo sujeto, lo que sea. Pero tú no sabes qué se siente ganar fuera de Argentina. Tú dices que pasa, está por ahí encima. El fin me está calificando rimas. Mejor cállese a la verga, olomarro en la marquesina. ¡Oh! Ok. Como una vaina buena, como un ritmo bueno aquí. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ey! 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 ¡Maldita boca, coño! ¡Ya! 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 Tuve recuerdos, tuve enseñanzas, acá vine a los 19 y cumplí una hazaña Le dije que en mi país se ibas a tener confianza, lo cumplí, puto, tuve mi venganza ¡No mover este cabrón! Dice el campeonato anda de hocicón Pues sí, préstame tu cinturón, se siente como si me lo regalara una organización Bueno, tranquilo, que no interés, cuando rima 4 o Alejandro 3 Dice Condorito, y me creen a treno Condorito, ese juacito, 3 doritos después Nadie te gritó eso, te está ganando el colesterol por obeso Dice para la persona de asesino, pero nada más no se le olvide que fue mi perro primero Bueno, está acá y dime asesión, no escucho ningún tema de lo que compone Estás en tu casa y te sentís yo, chichorito afuera, se cagan los pantalones Yo inclino la balanza, tuve, dice, a cumplir tus esperanzas Si en Argentina cumpliste la venganza, pero fue con tu público, pues solo no te alcanza Y vos hijo de puta, no hablé de tiempo, y vos hijo de puta, no hablé de tiempo Vos ganaste acá, no me hables de Toledo, hice lo mismo que vos, en la mitad de tiempo En la mitad de tiempo, rendemos, la mitad que yo le pego Se nota aquí que... Se nota demasiado que asesino definitivamente no le gustó que vos le ganó ¿Me entiendes? Y entiendo, porque por una, como dije, creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo Estamos de acuerdo que asesino definitivamente le ganó A mucha gente que dicen que tal vez no por la temática al inicio Pero se nota que es algo que asesino no ha dejado atrás todavía Y que es una de las cosas, de los temas de los cuales él quería hablar en este enfrentamiento Y a vos definitivamente se le nota demasiado que el cabrón no le gusta cuando tú le dices Falso campeón Que el cabrón no le gusta cuando tú le dices el reconocimiento que él se merece Hasta ahora, mirando todo, México ha venido con los punchlines más fuertes Aunque México ha venido con los punchlines más repetitivos también Me entiende Pero si hablamos simplemente de punchline hasta ahora Que no ha venido con los punchlines más fuertes Yo no estoy hablando de la manera que lo calculan ellos Yo lo calculan diferente Yo estoy hablando de la manera que yo lo estoy mirando Hey man, hey, 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 hey. Hey man, hey, 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 ¡Mmm! ¡Ey! 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 Aunque eso que dijo de el más inteligente siempre elige el más pendejo, I mean yeah, si quieres ganar súper fácil eso es lo que tú deberías hacer. Es como en el básquetbol, entran 8 en una conferencia, el número 1 equipo juega con el número 8, el segundo equipo juega con el número 7, el 3 con el 6 y el 4 con el 5. El que entre de primero va a tener una ventaja súper grande ya que siempre va a jugar con el más pendejo. ¡Ey! 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 ¡Ok! Yo quiero saber algo, cuando las personas se acercan tanto así cara a cara y le gritan cara a cara así, ¡Ey! ¡Nunca ha pasado como una pelea o algo! Alguien que se toque como que ¡Negas! ¡Quítate tu cara de ahí! Aunque si hacen eso obviamente lo van a botar, le van a dar ban y más nunca va a poder, obviamente, you know, participar en cualquier tipo de freestyle. Pero no sé, si eso ha pasado tanto, me imagino yo que un hombre que no se pueda controlar, una persona que se enfade rápido, no sé, me sorprende que nunca ha pasado. O tal vez sí. Oh. 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 담 чтоб! four Y o How a lo Porque aunque no lo crean Su perra lo tiene con un bozal y una correa Si, yo traigo de correa ¿Hablaste de eso? Es una cosa muy fea Por eso asesino te golpea Por pendejo, esta noche vas a dormir en la azotea Sigue rimando con el perro Pero la... Cuando rima con Foncino Todos saben a lo que voy Que saben de las biches Ser un caniche estoy Pero la rima es la mía Vos sos un normal, sos alto perro policía Soy policía, mira que soy atroz Soy el diablo fusionado también con voz Esta vez no se te fue la voz Lo que se te fueron fue los huevos Hubiera escogido a vos El diablo coño Yo me voy a dejar callado, vamos a seguir Diablo coño Dos, uno México Yo digo que si Yo realmente digo que si Es que depende en que te vas Hay consistencia Hay los mejores punchlines Estaban en la Había mucha Repetidera ¿Qué es que es que dice en español? Y cosas así No se, no se como exactamente Es que Se toman los puntos Pero si nosotros no vamos simplemente En los punchlines más fuertes Que es lo que yo voy a mirar Ah si, entonces yo definitivamente Se doy a México Pero esa es mi opinión Mi opinión no fucking importa Me sale poniendo usted en los comentarios Así que si te gustas el video De la canción tiene que ver Con respecto en las redes Y sobre todo en el próximo Déjame saber quién ganó en los comentarios B 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